hola bueno estoy aquí en competir así este por cierto yo no sé que estoy diciendo pero ay no no quiere poner este nivel no 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 por cierto este ya me he completado estos niveles como ven este nivel nunca me lo completé con las 3 coins ya me lo voy a completar y este me lo completé con una coin que nunca lo había hecho ¿por qué quieres que haga un corte? porque quiero enviarte algo ¿qué? ¿qué es? con bosco oscuro ¡no sabía! pero bueno este al menos me tengo que pasar bueno no estoy seguro que me lo voy a pasar pero al menos me tengo que pasar un poquito más de lo que ya he hecho en ElectroManus Ventures ya bueno este vamos a jugar vamos a empezar a jugar como ven ya le he bajado el sonido porque en el anterior video que estaba haciendo este pues es que no 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 es que es que este video es que este video estaba pero el volumen a todo a todo a todo todo subido absolutamente todo subido y como ven mi hermanito este está jugando un rato a Legend of Zelda y Breath of the Wild Oscar Oscar quiero la tele para que le está abriendo la hora para que lo sabe son las 11 y 1 son las 11 y 1 bueno eso es lo que dice la computadora vamos a ver que dice de mi teléfono luego después de que acabe el video venga y me voy por aquí 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 por si no estoy llame llame desbloquee deadlocket y de los que no sabían y no he estado tan activo con ninguna de mis series que estoy haciendo bueno que ya deje de hacer porque pues porque se me borraron los datos no es cierto no se estoy mintiendo es porque ya me aburrí de esas series no 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 esas series son muy aburridas no 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 tienen nada nada de sentido esas series bueno al que les guste la voy a volver a subir darle like y suscríbanse para que vuelva a subir esos esos videos tan preciados por ustedes y y y ya esto es todo perdí en el mismo lugar que en el otro video que estaba haciendo venga venga aquí no no se repite yo tiempo yo se cuando se repite el tiempo y cuando no pues en mi bueno solamente en mi imaginación el video real no bueno vamos a jugar digo vamos a intentar completarnos este nivel y como ven no estarán escuchando tanta música en el video porque porque me va a venir y me va a dar un strike creo no me acuerdo si me da un strike por copy o solamente me borra el video ya no me acuerdo este de hecho ni siquiera si si el strike es que me borra el video o no se yo no soy tanto de youtube así que solamente me dedico a subir videos y ya esto es lo que hago si venga no 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 falles, no falles No falles aquí en el mismo lugar No Vamos a fallar, no hables Brinca, brinca No, 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 no Ya estaba en el final No Ay, no, ya estaba en el final No se vale, no se vale esto Ay, perdí, por tonto Pero es que, ¿por qué fue ya ahí? Ya me lo iba a pasar Ay, solamente me faltaban esos cuadritos bien fáciles ¿Por qué fallé? ¿Por qué me lo caí? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, chicos Otra vez volverá a pasar Y eso no me ayuda Pues no me importa Eso no me ayuda Esto me va a pagar Hasta a mí como se murió por escuchar eso Venga, suelta Venga, venga Ya no sé qué iba a comentar Y, pues, por eso Y, pues, ya no sé Es que Ni siquiera sé Porque estoy haciendo videos Y si Si los hago Me, 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 me Me hice río rata Y eso no se vale Si yo Si yo no soy río rata Por favor, déjate de hacerme esto Ya no sé por qué estoy exponiendo esas voces Ay, ay, ay Venga Venga Así, así, así ¡Aquí, aquí no vas a hablar! Si vayas ahí En el mismo lugar Te mato No hables Venga Ahí Ahí, 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 ahí Estás en el mismo lugar No falles No, 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 no Si vayas, no Estamos en el mismo lugar Y fallas otra vez ahí No se vayas No se vayas Ay, ay, ay Espero que Completármelo en cualquier momento Por cierto ¿Cuántos intentos llevo? No se ve Que me muero No voy a tocar las flechitas No se toque Bien Reto completado Reto complete Venga, venga Ven, ven Ven Por cierto, pachico Tengo este tipo raro ¿Te moriste? No estoy muerto, toda mi vida Te voy a matar Bueno Te doy el reparo Ay, no Ahora sí se murió Por cierto Esto que están escuchando Esto que están escuchando Lo están escuchando ahorita Este, este Es algo Es algo Pero espero que no me den copy Copyright Este, pero Ey Soy tonto ¿Qué soy tonto? ¿Quién fue? Oh Referencia Referencia Espero Espero que No me dé Que voy a decir Este No sé No sé No me dé Copyright Porque Es mi propio nombre Mario Con ese número Que está ahí Con ese porcentaje Ya Referencia Completada Completo Completado No, niño Tonto No digas No digas Ese número Que me salió Del porcentaje Si lo dices Te mató Te mató Como apacheco Que está ahí tirado Te odio No lo digas Oye Si en esto Me lo paso Y me dices Al final Te mato En serio Te voy a matar Estoy gritando ¿Verdad? Estoy gritando Oscar ¿Qué estás haciendo? No me muevas La pantalla No me la muevas Venga Venga Así Así Y Después de este intento Voy a acabar el video Porque yo quiero que sea corto Que sea muy corto Para acabar el video Y hacer unas cosas Que me faltan Tengo tiempo todavía Para hacer esas cosas Que me faltan Tonto Que tonto Otro intento Hasta el intento 10 Hasta el intento 10 Porque estos intentos Siento que se me Se han hecho muy largos Se han hecho muy largos Espero que no Que no dure más De 16 minutos De 15 minutos Porque si no No puedo subir el video Y si no lo subo Me quedo sin video Para Video Para hoy Bueno Solamente este Intento y ya Solamente este Intento y ya A ver Es por aquí Por acá Vuela 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 Así Así Ay ay No puedo Me pica la nariz Me pica Me pica Me pica Todo Venga Venga Ahí 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 está Pero no pasármelo en este Intento Porque si me lo paso En este Intento Me mato Bueno Se suponía Se suponía que iba a fallar ahí Que no iba a fallar Bueno Que se cae el video de hoy Ay No No